El león de la tribu de Judá ha vencido y esa victoria ha sido acreditada para ti y para mí Pero lo que sí te quiero decir es que Dios necesita hombres y mujeres que ni se venden ni se compran Que son leales y fieles al deber como lo es la brújula al polo Que se mantienen de parte de la verdad aunque se desplomen los cielos y tú tienes que ser uno de ellos Yo también, si queremos cumplir con la misión que tengamos el gozo de mirar el rostro del Señor y decir Señor Nosotros hemos creído en todo lo que tú enseñaste y por eso estamos aquí Que eres el descendiente de Judá, que eres el descendiente de David Pero que eres el que venció y ganó, ganó el derecho de desatar los sellos Ganó el derecho de decirte a ti y a mí, mira la película y estate quieto Tranquilo, tranquila, la historia es muy clara Al final yo sigo siendo rey de reyes y señor de señores Yo sigo siendo el león de la tribu de Judá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!